Música Estamos con las entrevistas en el Tenguis Cultural Estamos con los chavos de Redator Mánden un saludo a la banda, carnales Saludos a toda la banda, cabrones Puro pinche trash a huevo Eso, a ver, vámonos con la alineación Acá estamos con Santiago, batarista Miguel Orozco, bajista La Stan, yo soy guitarra líder y vocalista Omar Lugo, guitarrista Música Música Bueno, pues nosotros somos una banda de trash metal Con un poquito de ondas progresivas Pues la idea es volver a la old school Un poquito Y también de la nueva onda de trash Más que nada, pues Darnos a conocer con el material propio Música Música ¿Cuánto tiempo llevan tocando? Pues es que hemos cambiado de alineación varias veces, güey Pero en sí llevamos como unos ocho meses, güey Poquito Sí, ya vamos a cumplir el año unos tres meses más Música ¿Cómo vieron a la banda aquí prendida? Nos encantó como nos recibió la banda Y ojalá esperamos tocar más seguido aquí en el cultural Muy bueno, muy buena raza Todos bien ambientados Estará chido volver a tocar aquí, eh Para que nos digan Es la primera vez que tocan, ¿no? Como banda aquí, sí Sí, sí, sí ¿Tú ya habías tocado antes? Sí, en el 2009 toqué aquí ¿Con qué banda? Con Ignisatrum Música Música Ya habían venido ustedes al Tenguis Cultural A comprar algo así, a cotorrear ¿Qué les parece como espacio de difusión Para la música independiente que va empezando? Y también para el comercio, ¿no? Informal y, bueno, en cuestiones culturales y artesanales Realmente me parece que es un muy buen espacio Y que se le dé, pues, digamos, la atención de vida Porque es, digamos, para nosotros las bandas Que nos consideran underground Es un espacio bastante bueno Además para el comercio Así como tú lo mencionas ¿Dónde pueden escucharlos a Predator? ¿Dónde? ¿Facebook? ¿MySpace? En... A ver A ver, cabrones En el Facebook Ahí pónganle... Bueno, o sea, en español es Predator Predator Ahí tenemos dos rolas grabadas Se llaman Corporate Picks Y Lucky Bastard Toda madre, ¿eh? Son completamente gratis Las descarguen ahí, las escuchan, güey Bien, bien, bien Pues chingón, carnales Este, gracias por la entrevista Y siganle echando ganas Gracias, gracias a ustedes Y por darnos la oportunidad Gracias, güey Muchas gracias Pues, chido banda por estar aquí Ojalá lo estemos viendo más seguido Y siganle dando al metal ¡Cámera putos! Gracias ¡Síganos en Face! ¡Sabores, carnales! ¡Síganos en Face! ¡Síganos en Face! ¡D